Siempre ha sido un sitio de paso obligatorio entre Fito, Gualea, Pacto y Nanegal. En 1915 las tierras de Nanegal y Nanegalito no tenían importancia a causa de la carencia de medios de transporte y comunicación. Sin embargo, desde 1890 empiezan a llegar los primeros colonos a la región quienes impulsan la explotación agrícola y reparten la tierra entre varios colones que van afincándose en el sector y han ido formando estas parroquias realmente extraordinarias que forman parte del noroccidente de nuestra querida ruralidad. Nanegalito es una parroquia que se levanta sobre las nubes al ruido del canto de los gallos. Sus hombres, mujeres y niños se levantan a sus labores cotidianas como son el trabajo en el campo, la siembra, la cosecha. En su diario vivir no puede faltar jugar la pelota de tabla, los trompos, las bolas y también entregar su rica y buena fritada. En noviembre, mes de las festividades, todos salen con sus mejores atuendos a festejar. Vamos a disfrutar de este trabajo en donde el campesino y la campesina utilizan pantalón, camisa, blusa, sombrero y botas de caucho. Todos llevan sus respectivas herramientas para la segunda parte, faldas amplias y blusa con vuelos elaborados en azul y blanco que son los colores de la bandera de Nanegalito y llevan en sus manos una chala. Disfrutamos entonces la presencia de Nanegalito. Fuerte el aplauso para ellos. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias por ver el video. 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 Este es el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo están? ¡Suscríbete?